Al salir de allí caminaban a través de Galilea y no quería que nadie lo supiera Porque iba instruyendo a sus discípulos y estando todos admirados por cuantas cosas hacía Les dijo a sus discípulos Grabad bien en vuestros oídos estas palabras El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán Y una vez muerto, después de tres días, resucitarán Pero ellos no entendían este lenguaje Y les resultaba tan oscuro que no alcanzaban a comprenderlo Y temían preguntarle sobre esto Cuando estaban en casa les preguntó ¿De qué veníais hablando por el camino? Pero ellos callaban porque por el camino habían discutido entre sí sobre quién era el mayor ¿Quién piensas que es el mayor en el reino de los cielos? Entonces se sentó, llamó a los doce y les dijo Si alguno quiere ser el primero, que se haga el último de todos Y el servidor de todos Y tomando a un niño lo puso en medio de ellos Lo abrazó y les dijo En verdad os digo, si no os convertís y os hacéis como los niños No entraréis en el reino de los cielos Pues todo el que se humille como este niño Ese es el mayor en el reino de los cielos Y el que reciba a un niño como este en mi nombre A mí me recibe Aleluya ¡Gracias!